Salí, loco de consenso, con su vergamento, para nada, para nada. Salí, loco de consenso, con su vergamento, para nada. Salí, loco de consenso, con su vergamento, para nada. Salí, loco de consenso, con su vergamento, para nada. Salí, loco de consenso, con su vergamento, para nada. Salí, loco de consenso, con su vergamento, para nada. Salí, loco de consenso, con su vergamento. Salí, loco de consenso, con su vergamento. Salí, loco de consenso. Salí, loco de consenso, con su vergamento. 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 Perdón, vida de mi vida Perdón, si es que te faltaron Perdón, cariñito amado Ande la doy la doy Perdón, si es que te faltaron Y te quiero con todo el corazón Y me cuento la esperanza De mi única ilusión De mi única alinear Y me cuento la desagustión Y me alcanza con un poco de amor Y en todo mi amor Y en todo mi amor Mi pobre corazón Amor, ahora piense más Amor, de tu amor en mí Porque mi amor ha nacido Que es que el amor mío Cuide con el mundo Si sabes que te quiero Con todo el que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Que eres tu esperanza De mi única ilusión De mi única ilusión De mi única ilusión Que caiga mis alusias Con un poco de amor Que eres tu esperanza Con un poco de amor Que eres tu esperanza Que eres tu esperanza Que eres tu esperanza De mi única ilusión De mi única ilusión De mi única ilusión De mi única ilusión Que eres tu esperanza Con egyión No sé si te haces vivir más, no sé si te haces No me sorprende y olvidado Que mi vida me haría ganar Mi vida me haría ganar Hay cosas que se resumen con la silención Hay golpes que te sigo así como así no Pero cuando se pierde un cariño No hay nadie que calde ese dolor No hay nadie que calde ese dolor Fuiste por conocer que amor todo entregué Porque el amor en este contexto es el más puro hombre Si los lados que nos tomen que llegaran a conocer Que si acabe ahorita mismo hay diferencia de mi ser Y los lados que nos tomen que llegaran a conocer Que si acabe ahorita mismo hay diferencia de mi ser Y que reine la paz en tu vida Y que cumples muchos más ¡ Cumpleaños de mi Cumpleaños de mi ¡ Cumpleaños de mi! Cumpleaños de mi ¡ Cumpleaños de mi! Amén ¡Aplausos! Gracias.